Música Un gatito vi que me conmovió En un basurero alguien lo tiró Grita, grita, grita el animalito Llamando a su mamá se siente solito Y me lo llevé para donde vivo Y así atenderlo como era debido Pero mi mujer luego que lo vio Lejos de la casa a los dos corrió Miau, miau, miau Llora a ver el gatito Miau, miau, miau Quiere un pescadito Un gatito vi que me conmovió En un basurero alguien lo tiró Grita, grita, grita el animalito Llamando a su mamá se siente solito Y me lo llevé para donde vivo Y así atenderlo como era debido Pero mi mujer luego que lo vio Lejos de la casa a los dos corrió Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Llora a ver el gatito Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Quiere un pescadito Música Música Llora a ver el gatito Miau, miau, miau Quiere un pescadito Miau, miau, miau Miau, miau, miau Llora a ver el gatito Miau, miau, miau Miau, 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 quiere un pescadito Miau, 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 lloraba el gatito Miau, 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 quiere un pescadito